La decisión de vivir la verdad Sangra y jadea hasta llegar Al fondo de mi alma que busca la paz No se marca el amor Ya trascendió Solo falta hallar otra forma Y sanar Quiero saberte bien, entender Tal vez otro despertar Nos encontrará cerca Ah, solo queda mirar Ah, y esperar Que mañana duela menos La decisión de vivir la verdad Sangra y jadea hasta llegar Al fondo de mi alma que busca la paz Ah, solo queda mirar Ah, y esperar Que mañana duela menos Ah, solo queda mirar Ah, y esperar Ah, y esperar Que mañana duela menos La decisión de vivir la verdad Ah, solo queda mirar 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 No, queda mirar Ah, y esperar